La sala de los universos paralelos. Esta es una historia de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Amigos, ¿alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si pudierais cambiar el curso de vuestra vida con sólo un pensamiento? No me refiero a esos deseos fugaces que todos tenemos, como ganar la lotería o encontrar el amor verdadero en la esquina de un café. Hablo de algo mucho más profundo, algo que va más allá de la mera casualidad o el destino. Imaginad un mundo donde la física cuántica no es sólo una teoría abstracta discutida en las aulas universitarias, sino una realidad palpable que podéis tocar, sentir, lo más importante, manipular. Un lugar donde la energía del universo se convierte en la arcilla que moldeáis con las manos de vuestra mente. En este mundo, el pasado y el futuro son conceptos fluidos, maleables como el metal en manos de un herrero. No son líneas de tiempo fijas que nos arrastran en una dirección predeterminada, sino ríos de posibilidades que podemos desviar con la más mínima de nuestras intenciones. Ahora, ¿qué pasaría si os dijera que este mundo no es sólo el producto de una imaginación desbordante, sino un lugar al que realmente podéis acceder? Preparaos, amigos, porque lo que estáis a punto de escuchar es una historia que os llevará a cuestionar la naturaleza misma de la realidad y os dejará pegados a vuestros asientos. Espero que esta introducción ampliada os haya sumergido más profundamente en el mundo que estamos a punto de explorar. ¿Estáis listos para el viaje? Si os gusta lo que estáis a punto de escuchar, no olvidéis suscribiros al canal para más historias que desafían la percepción y expanden la mente. Ana, nuestra protagonista, es una física cuántica que ha dedicado su vida a entender los misterios del universo. Pero un día, mientras exploraba una ala olvidada de su laboratorio, descubrió algo que ni siquiera ella podía explicar. Una sala secreta llena de espejos que parecían portales a otros universos. Impulsada por una curiosidad que rayaba en la obsesión, Ana decidió hacerlo impensable. Se acercó a uno de los espejos y, con un suspiro de anticipación, cruzó el umbral. Lo que encontró al otro lado fue más asombroso de lo que jamás podría haber imaginado. Se encontró en un mundo donde todo era energía pura. No había edificios, ni personas, ni siquiera aire o tierra. Solo ondas de energía que fluían y se entrelazaban en un baile cósmico. Pero lo más sorprendente fue que Ana podía interactuar con esta energía. Con solo un pensamiento, podía moldearla en cualquier forma que deseara. Emocionada, Ana empezó a experimentar. Creó flores de pura luz, edificios que desafiaban las leyes de la física, incluso personas hechas de energía que parecían tan reales como ella. Pero mientras jugaba a ser Dios en este universo alternativo, no se dio cuenta de que cada acción tenía una reacción en su mundo original. Un día, mientras exploraba las infinitas posibilidades de su nuevo dominio, se encontró con una versión alternativa de sí misma. Esta Ana del otro universo parecía más sabia, más cansada. Le advirtió sobre los peligros de jugar con el tejido del universo. El pasado y el futuro son solo ilusiones, le dijo la Ana alternativa. Lo único que realmente existe es el presente, y cada acción que tomas aquí tiene consecuencias en el ahora de otros universos. Con el corazón pesado, Ana decidió regresar a su mundo. Pero cuando cruzó de nuevo el espejo, se encontró con un mundo cambiado. Su experimentación había causado estragos, desastres naturales, conflictos, incluso alteraciones en el tejido mismo de la realidad. Ahora, enfrentada con las consecuencias de sus actos, Ana se dio cuenta de que tenía una responsabilidad no solo con su mundo, sino con todos los universos que había afectado. Usando su profundo conocimiento de la física cuántica, trabajó día y noche para encontrar una forma de restaurar el equilibrio. Después de meses de trabajo agotador, Ana finalmente encontró una solución. Pero requería un sacrificio. Tendría que renunciar a su capacidad para entrar en la sala de los universos paralelos, para siempre. Con un sentimiento de resolución mezclado con una pizca de tristeza, Ana se preparó para implementar la solución que había ideado. Sabía que el sacrificio sería grande, pero también entendía que el bienestar de innumerables universos estaba en juego. Entró una última vez en la sala de los universos paralelos, mirando cada espejo como si dijera un adiós silencioso. Luego, activó el dispositivo que había creado, una máquina compleja que canalizaba las ecuaciones de la física cuántica en una forma que podía restaurar el equilibrio en todos los universos afectados. La energía fluyó a través de la máquina, creando un torbellino de luz y color que se extendió por toda la sala. Ana sintió como la energía la atravesaba, y en ese momento supo que había tenido éxito. Pero también sintió como la puerta a la sala se cerraba para ella, quizás para siempre. Cuando todo se calmó, Ana regresó a su mundo. Los desastres naturales habían cesado, los conflictos se habían resuelto y el tejido de la realidad parecía haber vuelto a su estado original. Pero algo en ella había cambiado. Ya no veía el universo como una serie de ecuaciones para resolver o problemas para descifrar. Lo veía como un entramado delicado de energía y materia, influenciado por cada pensamiento, cada acción, cada momento presente. Aunque había perdido la capacidad de visitar la sala de los universos paralelos, Ana había ganado algo mucho más valioso. El entendimiento profundo de que el poder de cambiar el mundo, de moldear el universo, reside en cada uno de nosotros. No en algún futuro lejano o en un pasado irrecuperable, sino aquí y ahora. Si esta historia os ha dejado pensando, si os ha hecho cuestionar la naturaleza misma de vuestra existencia, no olvidéis darle a like, comentar y, por supuesto, suscribiros al canal para más relatos que os mantendrán al borde de vuestro asiento. Espero que este desenlace os haya dejado con algo en que pensar. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha dejado intrigados, reflexivos, quizás incluso un poco transformados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!